Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto, disculpad de nuevo por mi tono de voz, pero a partir de ahora todas las noticias van a ser con poquita voz, ¿vale? Porque está de madrugada ya aquí en España y todo el mundo está durmiendo, pero no podía dejar de compartir con todos vosotros el listado de logros, atención, spoiler, de FIFA 14 Y es que EA Sports ha publicado los logros del juego, los desbloqueables, se llaman así, y es que ya queda nada para que empiece a rodar el balón con FIFA 14 Que se pondrá a la venta, ya sabéis, en formato multiplataforma a finales de septiembre, y hoy ha dado a conocer a su público los logros del juego para la versión de Xbox 360 Los logros brindarán mil puntos jugador a los usuarios de Xbox Live y se centran fundamentalmente en la habilidad del usuario con el balón Por ejemplo, jugadas, complejas, goleadas, gestión de la táctica y deportiva, etc. Podéis consultar todos los logros en el link que hay en la fuente Y nada, espero que os haya gustado, yo soy un fan de FIFA 14, ya sabéis que el año pasado hice una serie con FIFA Street y con FIFA 13 Y este año, si Dios quiere, también tendréis FIFA 14 en el canal, así que ya sabéis, dejad vuestro like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao